Somos la industria de los que hacemos posible lo imposible, de los que nada nos detiene, de los que creamos experiencias en tiempo récord. Somos cientos de miles de personas que trabajamos de lo mismo, sin descanso, construyendo sueños para que la gente se junte alrededor de ellos. Fuimos los primeros en parar, seremos los últimos en arrancar, pero entendemos a este como el evento del siglo y queremos estar presentes para ayudar. Todos juntos, los profesionales del sector, nos ponemos a disposición para hacer lo que haya que hacer, donde haya que hacerlo. Para que esta situación termine lo antes posible.